Vamos a ver como nos sale Y dice más o menos así compadre Vámonos, échale Hacen bonita pared Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre me vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque él la quiere Que dejar la honor no puede Le he intentado varias veces Y no tengo el valor Para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy yo santo Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer